hola amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a mi canal como están espero que estén super bien y sean bienvenidos al último vídeo del año 2000 ya hoy es 31 de diciembre y quien iba a decir que este año 2019 se iba a ir tan rápido hoy es víspera de año nuevo y para culminar este año ya para cerrar ciclos e iniciar este nuevo libro en el vídeo de hoy les voy a enseñar un pequeño resumen de cómo fue mi 2019 lo más bonito de este 2019 para mí fueron todos los viajes que pude realizar gracias a mi mamá y a todas las personas que me hospedaron que me enseñaron cada bonito lugar de todos los países que visite no visite muchos países pero para mi corta edad estoy muy agradecida de haber podido conocer costa rica fui a eeuu a los ángeles california a portland oregon y fue el día de hoy me encuentro en italia después de todos los viajes estoy muy agradecida de haber tenido experiencias únicas con los bomberos de matagalpa ya que con ellos hay incendios emergencias médicas actividades y cada día siento que los bomberos aprendo cosas nuevas y también estoy muy agradecida con los bomberos por haberme dado la oportunidad de poder asistir a los incendios ya que como saben yo todavía soy aspirantes no he pasado un curso de bomberos pero he ido a mucha emergencia y de ellas puedo decir que he aprendido algo y gracias a las personas que me han apoyado en los bomberos y siempre están ahí para decirme vamos vení te voy a enseñar esto te voy a explicar cómo es esto muchas gracias a todas las personas que me han apoyado para que yo para que yo aprenda cosas nuevas sobre la vida bomberos amigos y amigas de youtube muchas gracias a ustedes también porque el día de hoy aunque para muchos es poco para mí es mucho ya son 77 suscriptores y significa que son 77 las personas que me están apoyando y muchas gracias por eso muchas gracias a todos y muchas gracias 2019 por haber sido un gran guy buenos días buenos días pues como ven estamos en la edad amarillo de costa rica mi nombre es maria y y y y y y y y Hola amigos de YouTube, el día de hoy me encuentro en Mondagno Hoy estoy en Assisi El día de hoy me encuentro en la ciudad de Prato Hoy me encuentro en Firenze, región de Stocana, en Italia Hola amigos de YouTube, el día de hoy estoy en un nacimiento viviente Y pues les quería enseñar también de que hace mucho frío Yo y mi bolsa de Mickey Mouse Les deseamos un feliz... Y no amigos, no estoy llorando Solo es que estaba picando cebolla Porque vamos a hacer un chil de carne o algo así Una comida mexicana Y pues quiero desearles un feliz año nuevo Nos vemos en el siguiente año ¡Suscríbete al canal!